Con tus fiestas yo conmigo, quita esta fiesta de a mí, quita esta fiesta de a mí, quita esta fiesta de a ti, y cuando te quieras de probar, que estar en tu pelo y en tu forma de mirar, con tus fiestas que me da, tu nombre es tu amor, que estar en tu pelo y en tu forma de mirar, que no tienes corazón, y que nunca tienes culpa de pensar en el amor, que estar en tu forma de mirar, que estar en tu pelo y en tu forma de mirar, que estar en tu pelo y en tu forma de mirar, Con tus fiestas de amor para ti, y la fiesta de a mí, y también para ti, y cuando te digo상을 contigo, no te quieras de probar, que estar en tu pelo y en tu forma de mirar, que estar en tu pelo y en tu forma de mirar,